El 19 de noviembre hemos inaugurado con nuestro presidente del Estado Prolinacional, esa vez era el presidente de ABC, la licenciada Patricia Vallivian, en el cual nosotros habíamos hecho conocer y este tenemos que concluir ese tramo de 81 kilómetros desde Totora hasta La Joya, en el cual desde esa vez seguimos nosotros presentando notas, exiguiendo al ABC, cuantas veces nos hemos reunido con ABC, pero sin embargo no tenemos hasta estos momentos la respuesta de que se va a ejecutarse este proyecto, tiene un presupuesto tanto. A veces nosotros somos pacienciosos, nosotros no lo hemos presionado y hasta al ABC, como Turco Ankarabi le han presionado al ABC, han tomado como rehenes en Turco, tal vez rápidamente a veces se hacen con prisión, pero sin embargo nosotros somos diplomáticos, hemos conversado y hemos tenido paciencia. Por eso, repito, esta delegación hoy en el día va a definir qué es lo que nos va a decir el presidente de ABC y los ministros también. Esta reunión es de alta nivel. ¿Qué medidas piensan adoptar? Bueno, nosotros vamos a tener un cabildo abierto en uno de los capitales de las provincias, de los seis alcaldes y seis autoridades que van a estar presentes. En este cabildo vamos a definir a ver qué posibilidades, qué medidas vamos a tomar. Hasta estos momentos no le estamos decidiendo para eso, DL, cómo vamos a tomar las medidas.